buenas gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez con minecraft y con mi amigo diego y si yo voy a estar aquí para hacerles comentarios que los van a hacer reír de seguro porque si no se ríen me quedé sin palabras bueno empecemos vamos a crear un nuevo mundo a ver cómo se va a llamar va a tener el nombre de mi canal a ver supervivencia más crear mundo esperar que cargue para que juguemos minecraft y vean este gameplay y haga y su mente explote y aquí hacemos un rap entre yo y diego empezamos en este mundo de ee 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 mike bueno vamos a empezar porque tenia un poco de lag porque estoy grabando y ustedes saben que mientras que uno graba agarra lag el juego bueno vamos a empezar a hacer algo bueno no veo árboles pero de ninguna gama así que voy a tener que hacer una mini cuevita aquí para pasar el día y después salir a buscar árboles pero tienes que comer pero tienes que comer brian no y que vas a comer a mi mismo que vas a matar a una va que con la mano nooo con las nalgas jejejeje y si se te escapa y si le metes una nalga y se te escapa jajaja no se muchacho ah y cuando sea de noche y los zombies quieran entrar que vas a hacer? me los como para sevilla y si te menei me interesa pues me muero porque no me voy a hacer mira ahi hay un pedernal asi creo que se llamaba pedernal suena fey ah no un saco de tista ah esto lo sueltan los pulpos jejejeje como mierda del pulpo jajajaja mierda del pulpo esta ok brian aqui ha agarrado mierda del pulpo jajajaja jejeje que mierda del pulpo a la verga se salio de aqui siguela, siuela Dj el mio Buscamos mierda de pulpo y te la coméis Tení hambre Estamos tipo situación de Venezuela Hay que comerse hasta la mierda De pulpo Porque aquí hay pura vida O come arena ¿Qué es lo que no se acaba? ¿Qué es lo que no se acaba que está en ese terreno? La arena Toma agua Suave Claro porque casi te moría No bro, me voy a morir yo solo No, pero cómete lo mismo en el puto primero A la vez, ahora me enterré yo mismo aquí Escalo, escalo como un mariquito Bueno, no hay lo que hacer No hay árboles, no hay vida Lo único que se puede hacer es un bape Anda, vete para la selva Y ahí vas a encontrar vacas No sé Capaz que encontréis un jaguar Los mataditos lo comen Los jaguars no se comen ¿Quién te dijo loco? No sé Los mataditos lo comen Se vuelve carne Oiga, sabía que No sé qué hacer No sé qué pasó Pero ya todo Pero ya todo murió Lo que está diciendo Llego muy extraño Los jaguars no se comen Pero eso es carne Ok Igualito es carne Bueno gente Ya este video ha terminado Creo que voy a subir una segunda parte Más tarde Bueno Chao 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 Gracias.